me voy a comer una tostada de cevichito de rava lo lorenzo este cevichito que acabamos de hacer hay para que aquellos que van a ver este este vídeo se los encargo que lo miren que está de pie a cabeza de la pia hasta la paga de la pia hasta la palo de eso está el proceso bien hecha así es les dejamos este vídeo este vídeo para que lo miran para curar cruda y cuanta para todo vámonos ahí les dejamos el vídeo qué es eso una michelada anda malolipe qué bueno está esto vean el vídeo que lo recomiendo anda muy hacendoso ahora maricero y con muchas ganas de trabajar te puso a trabajar la mujer o qué no al 30 30 me puso el tiro era que van a estar las pieles para los zapatos muy bonitas pieles para los zapatos lancho que si te voy a hacer con el carapazón este dicen un caldasazo voy a hacer lancho también ahorita ahí se nos vamos a mostrar también el caldo de rovalo y ahorita que vas a hacer ceviche de rovalo ceviche ceviche no cayos ceviche ya cayos hemos hecho muchos dice tu mamá que ceviche pero ahora te vamos a mostrar un rico y sabroso ceviche ponme a ver está bien muy bien ah ¿cuántos días estás pensando? todo lo que hacemos ¿todo? ¿y a poco crees que es un puro cuarto mando que hay aquí? tiene puro 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 de buen diente jajaja guacha la piel mañana va a estar Jesús Payana ahí el que hizo los zapatos de rovalo ahí en Angonacuato ¿va a estar ahí? sí, mañana lunes ok ¿cuántos quedan a ver? no sé con unos dos tres con unos dos estoy manejando lo voy a dejar ¿cuál? ¿lo vas a dejar para qué? es que justo se dice que vas a ir díganme ¿sí te enseñaste a filetear, pastor? la verdad que sí, Nelson bendito Dios y a mi padre ¿tú papá te enseñó? ¿tú papá te enseñó? me enseñé a hacer todo esto en la escuela de la vida se aprende mucho de todo lecho y más cuando le echas ganas a las cosas bueno, sí ¿no? pues le va a decir y a mi padre es traguillada ¿no? no, no 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 explícanos por qué mariquero porque el cevichón este no, porque lo está partiendo así ah, porque va a ser cebilla esto va a ser un cuadrito así pequeño y para que salga elegante el cevichón ¿cómo la veas? pues bien, ¿cómo lo va a ver? bien, va con hambre aporta que lo miras todo trociadito ¿cómo lo voy a curtir con la salecita y el moho? ¿qué tal lo vamos a mostrar ya? ¿te hay que ser cebilla? ¡epa! 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 ¡plínda va! mira que preciosidad de filete señores sí, ella pica bien esas son las que le gustan a mi mamá sí eh no no que preciosos filete entonces ya esto ya sí se va a hacer un caldo un calda sasa saso también ahorita en un ratito los coces ok muy bien bueno voy por la sal y los limones pero bueno sal sal esita alwaranza para aquellos que se vayan a preguntar esto no es aluminio es hacer inoxidable es inoxidable es eso gordo pimienta pimientita ya tiene la sal y ahora a echarle los limones y así precisamente ya que se los ponga todos ahorita y les vamos a mostrar el curtimiento no te temblen la mano no, 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 porque le va a temblar nada de eso vamos a morir espera espera una cuchara, una cucharita ¿qué nos vas a comer a ese gordo? cebollita tomate cerranito tomate un poquito de pepino a reseña ya se está atorando ay oeste oeste te entonces oeste oeste no, ahorita va a la музыca segundo no ya se esta echidando la tripa madre de eso Lorenzo Lorenzo ¿Era? Como me caí de gordo cuando estaba en la escuela Lorenzo Rafael ¿Era? Lorenzo Rafael Ay que aroma tan sabrosa Me da el olor A través del cubeboca Gordo ¿Cuál es el secreto para que salga bueno el ceviche? Pues mira Puedes dar la receta El secreto y todo eso que es la mano Mira Definitivamente es la mano Definitivamente sí Definitivamente Tiene que dar mucho la mano Pero también definitivamente tenemos un producto Un producto bueno Tarrón era Bárbaro Bien Deja que le caiga el tomatito gordo porque Fue con un espumarajo con un perro carnicero ¿Se están divinando? La neta sí gordo Bueno Oye espérate que le caiga el condimento ¿Qué es lo que me gusta echarle los ceviches a mí? ¿Qué es lo que le gusta echarle? Un ajito Que algo nunca me falta El mío 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 ¿Qué no me va a faltar ahora a mí? Puro Huesito Ya hace coloradito el leo Caldito y todo Mira Ahí va Ahí va la cosa Ya casi lo terminamos Lorenzo ¿Qué es lo que le gusta echarle los ceviches a mí? Mira Cilantro 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 Y ahora Ay Ahora Ay 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 Eso sí me gustó Eso sí me gustó ¿Le perdieron los pepinos? Sí Claro Que todo está con la vida Esto es un ceviche de robalo Acompañado con su verdurita Para que lo domine El robalo ¿Ya está? ¿Ya? ¿Está listo? Ya los caballos ¿Cómo se? ¿Aquí no? ¿A servirlo? ¿Cómo vamos a servir? No le echo mucho ¿No? ¿No? Se lo merece el chocorra Por cuidarte ¿No? ¿Qué huevo? ¿Oí porque huevo? Pero eso es mucho más ¿Qué huevo? El chocorra lloró ¿Quién lloró? ¿Chocorra? No, padre Se me plato ya Bueno Mira Para que le manden el menú Por favor Mira, Lorenzo Como tú dices ¿Tancamos o qué? No me gustan bien retacadas tampoco No me gustan bien retacadas no No me gustan Mira 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 ¿Está bien el gordo? ¿Ya está regalado? No 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 ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué huevo? Buenosa ¿Qué huevo? ¿Qué huevo? ¿Cómo estás, Brian? ¿Cómo estás, Daniel? Muy buena ¿La michelada o qué? ¿Ready? ¿Qué huevo? ¿Qué huevo? ¿Ven los otros más? ¿Ven? ¿Qué huevo? Mira, la escurie muy sabrosa Bien Bueno ¿Qué huevo? ¡Qué huevo! Bueno ¿Qué huevo? Bueno Tú todo el tiempo va a decir que está bueno Uh-huh Yo lo que quiero es la opinión de ellos Sí Pero es que está bueno Sí, que sí está bueno Jajajajaja Cabrosito, un gorro, te invito una tostadita Ahí te voy Llegale Nuevamente desde Camarón Guasaveño Irapuato Los saludan sus amigos Lencho 4x4 El Marisquero No sin antes mandarle un saludo a nuestro amigo Juan Carlos Guerrero Sauceda Y Pinturas Premium En Tijuana, Baja California Saludo viejón Gracias Y buen provecho